Bueno, Intendente, me imagino un momento de alegría. Un momento de mucha felicidad, pero también de sueños cumplidos. Creo que esta es la posibilidad de tener hoy de un puente de estas características, con esta infraestructura, esta calidez. Efectivamente, lo forman o lo configuran como un nuevo ícono, una postal a visitar por cada uno de los turistas que se llegan a Carlos Paz y también nos conecta a nosotros los carlos pasenses. Una nueva postal. Es una nueva postal. Por eso decía aquel que alguna vez vino, tiene hoy la obligación de volver. Porque esta foto es única y va a permitir también, como lo decía el señor gobernador, es una cuestión que tiene que ver con los vínculos, con la unión, con la comunión. Y esto de tener hoy también la posibilidad en Villa Carlos Paz, en momentos también difíciles, pero entendiendo que el turismo es un eje central, no solo de Villa Carlos Paz, sino de la provincia de Córdoba en términos económicos. Y hoy esta fuerte inversión de la provincia, entendiendo lo que genera en términos y puestos de trabajo directo, es una realidad. Así que la verdad, muy felices. ¿Qué temporada crees que se viene? Es una temporada que uno la va analizando en la previa. Seguramente las estadísticas las veremos en marzo, pero efectivamente hay una serie de circunstancias. Digo, más allá de la complejidad, de la crisis, Carlos Paz es una ciudad que siempre trabaja sobre las oportunidades. Y en este sentido, hay un fuerte trabajo previo en términos de promoción e inversión y un acompañamiento fundamental a quienes son los hacedores, que es el privado. Recién había una referencia política de Esteban Avilés de que la provincia había hecho una inversión y la Nación se la pidieron en su momento y no la hizo. Son cuestiones que son realidades. Acá no es, a ver, cargar contra nadie. También fue una situación en términos de lo que era la inversión con el Enosa para la realización de obras y redes cloacales. Efectivamente, cuando nosotros planteamos cuestiones que son importantes para la ciudad, en este caso, tanto en términos de cloacas con la provincia de Córdoba y el señor gobernador obtuvimos respuestas, y también en sentido de lo que era la posibilidad de realizar esta obra de infraestructura peatonal, que de alguna forma en este ámbito central magnifica lo que es la visita para los turistas y también una conexión entre los vecinos de Carlos Paz. Bueno, obtuvimos respuestas. Así que esta posibilidad hoy la hacemos realidad gracias al ciudadano de Villa Carlos Paz, al cordobés y al gobierno de la provincia de Córdoba. Gracias.